Hola, muy buenas tardes para todos. Hoy a partir de las 20 en División Noticias vamos a hablar de estos dos días de paro a nivel nacional después de los cuales finalmente comenzaron oficialmente las clases en Tucumán. Miles de chicos concurrieron a los establecimientos tanto públicos como privados. El acto central se realizó en la Escuela Wenceslaupose de Delfín Gallo. El gobierno anticipó que va a cumplir con los 180 días de clases. Y además, uff, tantísima pero tantísima expectativa de los hinchas de Atlético por ver al club de sus amores esta noche a partir de las 21.45 en el Estadio Monumental. Atlético recibe al Palmeiras de Brasil por la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Noche de Copas en Tucumán. Con el desarrollo de estos y otros temas estaremos a partir de las 8 de la noche. Los esperamos y gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!